Muy buenos días nuevamente, soy Roberto Cabezas, director de Fundación Empresa y Carrier Services de la Universidad de Navarra. Os doy la bienvenida a este encuentro sobre talento y recursos humanos en el sector biotecnológico en tiempos de coronavirus, en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, en esta encrucijada que nos está poniendo la vida y que nos impulsa a reflexionar, a pensar y a enfrentar estos retos con imaginación y con mucha ilusión y empeño. Es un evento organizado por la Facultad de Ciencias en colaboración con ACBio, la Asociación Española de Bioempresas, a quienes agradecemos especialmente la participación en esta charla. Hoy tenemos unos invitados sobresalientes, tenemos el privilegio de compartir con invitados excepcionales y antes de dar y presentar a cada uno de nuestros invitados, quiero saludar a Raquel Álvarez de ACBio, que nos acompaña esta mañana lluviosa y que nos contará brevemente cómo ha surgido esta interesante iniciativa. Raquel, buenos días. Hola, buenos días y gracias Roberto. Bienvenidos a todos y muchas gracias a la Universidad de Navarra por acogernos hoy de manera virtual. Antes de contaros un poco por el motivo de esta sesión, quería hacer una breve presentación de qué es ACBio. Nosotros somos la Asociación Española de Bioempresas y agrupamos a empresas, a otras asociaciones, a centros de investigación y a universidades que desarrollan actividades en el ámbito de la biotecnología en España. Actuamos desde hace 20 años y trabajamos para lograr un entorno adecuado para el sector biotecnológico. A ACBio ahora mismo contamos con unos 270 asociados y todos ellos están comprometidos por la ciencia y la innovación y consideramos que es el motor de desarrollo de la economía. En ACBio sabemos que el talento y los recursos humanos es una parte esencial para las compañías y por eso tenemos un grupo de trabajo de talento y diversidad que forma parte de la Comisión de Financiación, Internacionalización y Transformación Tecnológica dentro de ACBio y que está liderada por Elena Rivas, que además es vicepresidenta de nuestra junta directiva de ACBio. Este grupo está formado ahora mismo por 52 miembros que tenemos de todo, desde grandes compañías a startups, centros formativos y además universidades como por ejemplo vosotros, la Universidad de Navarra, que forma parte de este grupo. Este grupo además está coordinado por uno de nuestros panelistas de la sesión de hoy, que es Tomás Alarcón, que es el director de Recursos Humanos de la compañía 3P Biofarmaceuticals. Y bueno, el motivo de organizar esta sesión ha sido porque el talento de los recursos humanos es clave para, como decía antes, para las compañías biotecnológicas y con la actual crisis sanitaria hemos visto como muchos sectores tenían que afrontar reestructuraciones entre sus empleados. Sin embargo, desde ACBio hemos hecho una encuesta reciente entre nuestros asociados y esto no parece que esté ocurriendo en el sector biotecnológico. Y creemos que podría ser uno de los motivos de por qué esto no está ocurriendo porque durante la alerta sanitaria el sector biotecnológico fue considerado como una actividad esencial dentro de las actividades económicas en España. Y bueno, pues con esta sesión nos gustaría conocer si el área de recursos humanos del sector está preparada para afrontar esta nueva situación y si el cambio generado le afectará en un próximo futuro. Y también nos gustaría conocer si el sector dispone del talento y las capacidades suficientes que requerirán e incluso si necesitarán nuevos roles profesionales en un futuro. Y bueno, pues esto es más o menos el motivo de por qué queríamos organizar esta sesión y conocer de mano de los panelistas cuál es su opinión al respecto. Y nada, pues ya os dejo, si quieres, Roberto, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ACBio por impulsar esta iniciativa y también a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Farmacia y Nutrición de nuestra Universidad de Navarra por haber organizado o coorganizado este interesante coloquio. Entonces, voy a presentar a nuestros panelistas. Julia Pérez, Global Talent Adquisition Partner de Insufarma. Julia, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar con vosotros hoy. Muy bien, muy bien. Insufarma es un grupo empresarial muy importante dentro del sector bio. Es una compañía especializada en investigación y desarrollo y producción de biosimilares para el tratamiento y prevención. Entiendo, Julia, de enfermedades inmunes como el cáncer o enfermedades hematológicas, ¿no? Efectivamente, bien descrito. Nosotros somos una multinacional farmacéutica. La verdad es que tenemos presencia en más de 42 países. Tenemos la sede corporativa aquí en Madrid y, bueno, tenemos tres unidades de negocio. Una de ellas, como has mencionado, es MapScience, que es nuestra parte biotech. Tenemos, como os decía, presencia en diferentes mercados y distintas plantas de producción. Y luego tenemos otras dos unidades de negocio, también con negocio importante, ¿no? En los distintos mercados, que son Chemo y Exceltis. Bueno, Chemo es la parte de producto genérico y la parte industrial de la compañía. Y Exceltis es un negocio dedicado a... Bueno, es un negocio B2C, es un negocio dedicado a salud de la mujer, cinecología y, bueno, un parte interesante también en otras áreas de la producción. Qué bien, muchísimas gracias, Julia. Bueno, la vemos de ello. Eso es. También nos acompaña Eduardo Martínez, Global Head of Talent del grupo Insufarma. Muy buenos días, Eduardo, y gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar por aquí. Aquí estamos, con un poco de frío, pero con mucho entusiasmo. Exactamente, exactamente. También nos acompaña Tomás Alarcón, que es director de recursos humanos de 3P Biofarmaceutics. Tomás, con más de 15 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos y también en 3P, que es otra compañía muy potente e interesante en temas de desarrollo, de procesos, de fabricación de productos biológicos y de terapia celular. Tomás, buenos días. Hola, buenos días y encantado de poder participar en este foro. Una breve muy explicación de nosotros. Somos una CDMO, que es una Contra Development Manufacturing Organization. Trabajamos dando servicios a farmacéuticas en el desarrollo de sus productos biológicos a través de diferentes tecnologías, células de mamíferos, bacterias. También tenemos una parte en terapia celular. Y somos una empresa nacional, porque estamos ubicados aquí en Pamplona. Más concretamente, no hay, cerca de Pamplona. Y una empresa que trabajamos a nivel internacional con muchos clientes en países como Estados Unidos, México, Francia, países escandinavos, pero ubicados actualmente a nivel nacional. Muy bien. Oye, muy buenos días. Y también Ronald Maguiña. Ronald es antiguo alumno de esta casa, donde estudió biología y posteriormente cursó un máster en investigación de desarrollo e innovación de medicamentos. Y ha seguido su desarrollo profesional y su formación incluso en el IES, donde ha hecho una serie de cursos executive en temas de estrategia y liderazgo. Actualmente trabaja en Roche Pharma. Ronald, muy buenos días. Muy buenos días a todos y gracias por esta invitación. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Muy bien. Si os parece bien, damos una breve explicación. Que como sabéis, será un diálogo entre nuestros invitados. Está la posibilidad de que participéis con preguntas a través del chat que tenemos abierto. Abierto y habrá unos minutos al final de la sesión para que nuestros panelistas puedan responder algunas de vuestras preguntas, porque con seguridad no habrá tiempo para responderlas todas. Pero sí, haremos una selección. Y entrando en materia, ¿no? Entrando en materia. Ahora con más intensidad estamos viviendo, como decíamos en la introducción, en un entorno tan volátil, no tan complejo y con un nivel de incertidumbre altísimo. Las reglas del juego han cambiado y esto hay que asimilarlos. Y los paradigmas quizás clásicos que conducían nuestra sociedad están siendo de alguna manera puestos en jaque. Os quería preguntar a la mesa, ¿cómo ha afectado la crisis sanitaria a los recursos humanos de vuestras compañías? A las personas y los profesionales que están en vuestras compañías. Y si habéis tenido que tomar alguna medida especial para afrontar esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Y en qué situación están las necesidades de contratación de nuevos perfiles frente a esta nueva realidad? Doy la palabra, Julia Tomás Eduardo. ¿Quién quiere empezar? Venga, arranca, Edu. Eduardo, Eduardo. Venga, pues arrancamos. Sí que ha sido, como bien dices, ¿no? Ha sido una época dura, una época complicada. Nosotros, como comentaba Julia, estamos en 42 países, con lo cual, en distintas geografías el tema de la pandemia ha evolucionado de forma diferente. Cuando estábamos empezando en un sitio, en otro todavía no había llegado. Cuando estábamos doblegando la curva en otra geografía estaba empezando, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ha sido para nosotros difícil. Yo creo que emocionalmente, bueno, pues yo un poco todos, me imagino que nos estéis escuchando, pues lo habréis pasado vosotros también personalmente, ¿no? En vuestras casas, ¿no? Ha habido miedo, ha habido incertidumbre. Y, bueno, yo creo que lo primero para nosotros ha sido el tema sanitario. Asegurarnos un poco que nuestras plantas seguían productivas como sector esencial, que seguíamos abasteciendo el mercado. Y la gente, de forma muy humana, pues lógicamente tenía miedo de ir al trabajo, ¿no? Y estar en nuestras plantas, nuestras oficinas, y asegurar un poco su seguridad era primordial para nosotros. Entonces, toda esa parte de prevención de riesgos laborales, seguridad, etcétera, era importante. Y luego, yo creo que ha sido algo, yo creo que bonito, ¿no? También la parte emocional, ¿no? Yo creo que el reconocer que, bueno, que había personas que estaban pasando por distinto tipo de emociones y experiencias, y ser empático y escuchar, y darnos también el espacio un poco para, bueno, pues para que, bueno, pues para mostrar esa, bueno, esa empatía, ¿no? Y eso que las personas nos importan y que es lo primero, ¿no? Al final las organizaciones son personas, ¿no? Y saber qué estaban pasando por distintos momentos y a veces escucharnos unos a los otros, compartir experiencias de lo que estaban pasando en unos países y en otros, pues simplemente esa parte servía, ¿no? Y dicho eso, nosotros sí que hemos hecho bastantes acciones. Una que ha tenido muy buena acogida, precisamente, era darnos la oportunidad de ver qué habíamos aprendido de toda esta experiencia. O sea, si algo ha servido para esto, intentar prepararnos para esta segunda ola de octubre, ¿no? Y para eso, en junio, hablamos con 200 directores generales que estaban en los distintos países, directores comerciales, directores médicos, y hacer una reflexión, ¿no? De qué habíamos aprendido y qué tipo de liderazgo teníamos que tener en la compañía para afrontar una situación como esta a la que no nos habíamos enfrentado nunca, ¿no? Y en la que estábamos aprendiendo prácticamente cada semana cosas nuevas, ¿no? Y se cometían errores y íbamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Con lo cual, ahí hay varias características que hemos... Que todos un poco, aprovechando lo que nosotros dijimos, aprovechar la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, los unos y los otros compartir varios temas. Uno, sin duda, era el tema de la resiliencia, ¿no? El intentar ver oportunidades donde otros solo ven problemas y quizá intentar, pues bueno, inspirar un movimiento en positivo y entendiendo que el contexto es complicado, ¿no? Pero evidentemente la organización no se puede paralizar y nosotros como líderes, bueno, ¿qué podíamos proponer a nivel de una visión clara hacia dónde ir y, bueno, aunar esfuerzos, ¿no? Y eso es fácil de decir, pero en un contexto como ese no es tan fácil de hacer y de hacer bien, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho mucho hincapié y luego trabajar esos temas, ¿no? Como decía, ¿no? De empatía, de inspirar movimiento, de aprovechar la oportunidad para repensar nuestros modelos de negocio, para repensar nuestros modelos de liderazgo, para repensar un poco qué tipo de competencias debemos de tener para afrontar este tipo de contextos y en eso nos hemos enfocado mucho desde el punto de vista de recursos humanos. Hacer esa reflexión que a veces uno no tiene tiempo de hacerse, ¿no? Y hemos querido aprovechar esta oportunidad para documentar todo eso y para hacer ese tipo de reflexiones como compañía y replantearnos todo ese modelo, ¿no? Y de aguas abajo, bueno, ¿qué tipo de iniciativas concretas se pueden hacer desde el punto de vista de adquisición del talento, desde el tema de onboarding, desde todo el tema de well-being, bienestar para los empleados, de todo tipo, ¿no? Desde el punto de vista de formación y desarrollo y toda la parte de digitalización, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te aproximas a tus prescriptores ahora que no puedes visitarles? ¿Cómo interaccionas con tus equipos virtuales? Y ahí lo que he visto es que todos hemos visto una aceleración de la digitalización brutal, ¿no? O sea, lo que a lo mejor era una digitalización que se iba a dar en tres, cuatro años, en cinco meses, todos nos hemos tenido que poner las pilas de una forma increíble, ¿no? Y ahora ya hasta nuestros abuelos que hablan de Teams y se conectan por Teams, etc. Entonces, periodo apasionante, muy interesante, difícil, duro, pero también yo creo que se pueden extraer cosas muy positivas y desde ahí, pues, pues, bueno, un montón de reflexiones y de iniciativas que creo que son positivas para salir reforzados de esta situación. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Eduardo, también el saber que, lo que decías tú, ¿no? Además de la pandemia global o colectiva, está en las pandemias personales, ¿no? Que va viviendo cada uno de los trabajadores, de los profesionales que se desempeñan en las empresas y enfrentar esto desde una actitud positiva, Tomás, para poder darle una vuelta de tuerca, ¿no? Como bien decía Eduardo, o sea, lo positivo de esta dolorosa e ingrata situación que estamos viviendo. Sí. Sí, yo también por aportar ahí, ¿no? Como decía Eduardo, para mí, esta crisis ha supuesto un jaque, un jaque a la sociedad, un jaque que nos ha puesto enfrente de ver la fragilidad, ¿no? Que como seres humanos tenemos, ¿no? Como sociedad y nos ha puesto pues ante una realidad pues que nadie esperaba. Todos con mascarillas, confinados, trabajando, conciliando, intentando aportar ideas. Ha sido un máster y está siendo un máster. Si alguien te dice cómo afrontar con resiliencia, cómo hacer una gestión del cambio, cómo adaptar tus medios humanos y tecnológicos y cómo afrontar el futuro, pues, bueno, pues hemos hecho todo un máster al mismo tiempo que trabajábamos, ¿no? Una persona de mi equipo respondía, ¿no? Para la segunda pandemia ya estamos preparados, ¿no? Después de esta primera. Y es así. Parece que todo se basa en la experiencia y ahí pues los equipos de recursos humanos, de prevención, han sido claves, el liderazgo en las organizaciones ha sido claves a la hora de adelantarnos en tomar medidas que fueran ingratas y quizás no fueran bien reconocidas. Porque al igual que como dice Eduardo, una multinacional con más, a nivel de muchas localizaciones y muchas plantas, nosotros por contra hemos vivido una realidad del día a día. Es decir, nosotros hemos visto aquí la pandemia a las puertas, hemos estado peleando en primera línea y hemos estado aquí pues trabajando un domingo ayudando a limpiar taquillas o tratando de organizar con el equipo pues cómo pasar ultravioletas en los vestuarios, ¿no? Es decir, nos ha enfrentado a una realidad que no preveíamos, una realidad que no pensábamos que íbamos a tener que acometer y para mí estas lecciones que como bien dice también Eduardo pues se han aprendido, pues no hay que olvidarlas porque actualmente estamos en un pico también muy importante y hay que trabajar con mucha dedicadeza. Al final estamos hablando de personas, personas que tienen, son jefes, son responsables, son técnicos, son operarios, son padres, son madres, son hermanos, ha habido fallecidos, obviamente ha habido personas infectadas. Todo ese componente humano nos ha puesto en el centro de la batalla, ¿no? Y para mí eso sí que ha sido un reto, lo está haciendo y creo que estar a la altura de ese reto pues ha sido un reto en sí mismo, valga la redundancia. Sí, sí, muy interesante tu reflexión, Tomás, porque esta crisis yo creo que ha descolocado muchas cosas, ¿no? Nos ha descolocado personalmente, ha descolocado nuestras sociedades, nuestros gobiernos, nuestras formas de actuar y nuestras formas de ser y muchas empresas que ya venían trabajando el tema de la digitalización, ¿no? La transformación digital de las empresas se han visto obligadas como muy bien decía Eduardo en su intervención a acelerar al máximo el proceso de digitalización, ¿no? En las organizaciones y esto quizás ya no tiene marcha atrás y algo que se veía como interesante ahora es obligatorio. Julia, te pregunto a ti y a Ronald cuál ha sido vuestra experiencia también en vuestras organizaciones en relación a este proceso de digitalización que estamos viviendo. Efectivamente, yo creo que en los diferentes departamentos y áreas dentro del sector nos hemos tenido que adaptar y adaptar nuestras dinámicas y nuestras maneras de trabajar desde el punto de vista de selección efectivamente nosotros tenemos diría la suerte y frente a otros sectores también de que al ser esencial el trabajo que hacemos la rueda no ha parado y seguimos manteniendo un volumen bastante alto de selección y yo por mi parte hablo también de la área de selección donde entre roles de nueva creación y movimientos internos que dejan vacantes un ritmo alto de trabajo y un equipo de recruitment también bien dimensionado que al final eso también es un poco la clave pero efectivamente a la hora de digitalizar nos hemos tenido que adaptar ya no se pueden hacer entrevistas presenciales para bien o para mal pues al final el proceso se hace virtual en lo posible y esto también tiene algunas ventajas y es más cómodo en algunos aspectos se ahorra tiempo para los candidatos en algunos sentidos también es más cómodo y al mismo tiempo también como negativo pues se pierden matices al final estar cara a cara y lo que tiene es estar un poco en la misma se pierden temas pero también yo creo que hay que reforzar y que nos hemos tenido que adaptar en algunos aspectos como la importancia de ser capaces de transmitir una buena imagen de marca de ser capaces de transmitir también de una manera habitual la emisión los valores de la compañía todo esto al final hacerlo en remoto y no estamos acostumbrados entonces nos hemos tenido que apoyar mucho más también en redes sociales en LinkedIn ya era habitual y yo creo que hemos ido evolucionando desde los departamentos que se han hecho a ello pero bueno ahora mucho más aún y bueno educar a los hiring managers también no están acostumbrados a hacer los procesos de selección de manera habitual activar los currículums puede ser más rápida pero también es diferente hemos usado nuevas plataformas tecnológicas a la hora de no solo hacer entrevistas sino también hacer un assessment con muchas personas como tengo que pasar un business case a los candidatos entonces yo creo que también es importante ahora más que nunca pues modernizarnos en ese sentido y yo creo que también abrirnos a otros sectores y a otras industrias y como decía Eduardo pues buscar los skills y un encaje pues tanto con la cultura de la compañía como con valores que nosotros transmitimos es muy importante yo creo también ahora el ser transparentes y responsables durante todo el proceso de selección siempre lo ha sido pero ahora también mucho más parece como que se te olvida más si no has estado con la persona cara a cara mostrar feedbacks mantener informados a los candidatos todo esto sigue siendo súper importante y luego la importancia de acertar con el candidato que incorporemos o sea yo creo que la parte emocional está aflorando más todavía la empatía la preocupación por el bienestar de otras personas el tener conversaciones cada vez más humanas yo creo que esta crisis pues también nos está haciendo un poco más humanos yo creo que toda esta parte la hemos tenido que muy bien muchísimas gracias Ronald sí yo voy a hablar del otro lado de la cara como trabajador como empleado de una empresa en este caso de Roche y sobre todo mi experiencia sí que es verdad y estoy de acuerdo con todo lo que dicen los panelistas que hoy nos acompañan es verdad que nos hemos tenido que acostumbrar a marchas quizás forzadas a este nuevo mundo del teletrabajo pero yo creo que aquí nace un reto que yo creo que mucha gente sobre todo que se encarga de la gestión de equipos va a tener que saber asumir que es la gestión y el liderazgo de equipos en era digital que no es lo mismo tener un equipo en presencial y liderar un equipo en presencial que liderarlo a varios cientos de kilómetros porque ahora ya cada uno puede trabajar de donde esté con esta introducción o esta irrupción tan agresiva de lo remoto porque no solamente del teletrabajo sino de hacer muchas cosas más que estábamos acostumbradas a hacer en presencial hacerlas de manera virtual yo creo que eso es muy importante de que la gente que está al frente sepa dar la vuelta de tuerca que hay porque lamentablemente actualmente vivimos en una sociedad española queramos aceptarlos o no ahora porque nos ha obligado la pandemia pero vivimos en una sociedad muy presencialista nos gusta que el empleado esté sentado calentando el sitio muchas veces y creemos que así va a ser más rentable o menos rentable yo creo que ese es un nuevo horizonte que se plantea hay que poner todos de nuestro lado para tratar de engranar todos los los ejes y los engranajes necesarios para que esta nueva cultura de semi presencialidad tampoco digamos de una no presencialidad completa sea eficaz y sobre todo sea eficiente y que revierta tanto en las empresas que yo estoy convencido que sí porque esto ha sido un gran experimento mundial que nadie se imaginaba que iba a tener ocasión de que el teletrabajo funciona y en muchos casos es mucho más eficiente que el estar presencialmente además de esto aumentas en cierta medida la satisfacción de tu personal porque pues evitas esos desplazamientos largos y tediosos evitas aumentas en cierta medida la conciliación siempre y cuando vivamos en circunstancias normales y no anormales como un confinamiento y los niños en casa es imposible conciliar pero en una situación normal yo creo que esto ayuda a la consecución de objetivos y sobre todo a que todos los empleados ganen en pues comodidad y sobre todo en un gran ambiente de trabajo interesante Ronald me lo dices a mí que mi Javier de cuatro años se colgaba las lámparas cuando estábamos confinados esto lo hemos vivido todos oye da la impresión de que estamos ante el fin del mundo tal y como lo conocemos aunque suene un poco de título de película y también da la impresión de que quizás los perfiles profesionales que se van a requerir en el transcurso de los próximos tiempos a raíz de todo esto que estamos viviendo va a ser así la búsqueda de perfiles ¿cómo va a ser? ¿cuáles van a ser los perfiles requeridos? Eduardo y Tomás ¿qué nos podéis comentar sobre este tema? yo creo que se ha puesto en valor algo que quizás no teníamos tan valorado como es la sanidad como es la investigación como es la biotecnología en sus diferentes aplicaciones se ha puesto en valor algo que era pues que la I más D por ejemplo en España pues no ha sido un fuerte ¿no? y empresas pues que estamos en este sector y que nos cuesta abrirnos camino no solamente a nivel europeo sino a nivel internacional pues te encuentras de un día para otro que estás en el centro ¿no? no sé cuántas empresas ahora están trabajando contra vacunas contra el COVID-19 ¿no? el que conoce un poco este sector pues sabe que una vacuna en nueve meses pues no tiene muchos visos de ser una vacuna ¿eh? quizás haya que tardar un poco más de tiempo ¿no? cuando aquí hablamos de proyectos que en fases tempranas hasta que llevan a fases comerciales estamos hablando pues de 8 a 10 años de investigación pues comprimir todo eso y investigar pues va a ser va a ser complejo entonces ¿qué nos ha traído esta pandemia? pues poner en el centro otra vez algo que es importante nos hemos dado cuenta de que las mascarillas se hacían en China de que muchos reactivos se hacían en China y de que muchos países que pues hacían equipos de primera necesidad pues no se hacían en cercanía ¿no? y nos hemos encontrado desabastecidos de muchos de esos productos porque obviamente en los países el libre comercio es una norma pero cuando hay una pandemia pues lo primero que haces es cerrar tu casa eso es una actitud egoísta pero sí que es la que nos sale a todos ¿no? primero intentas ayudar en tu casa y luego ayudas al vecino ¿no? entonces ese punto de vista de cara a funcionar en un nuevo futuro pues los perfiles científicos van a ser clave en todo esto o sea investigadores investigadoras personas que estén metidos en la ciencia que hayan investigado líneas que hasta ahora no tenían financiación y que tan siquiera eran un esbozo ¿no? y no se veían muy bien los resultados ahora están en el centro hay muchas empresas que están buscando líneas de investigación grandes farmacéuticas que están buscando líneas de investigación innovadoras que en su momento pues no eran rentables comercialmente y ahora son rentables socialmente ¿no? hay un cambio y por eso pues bueno imagino que Insult Pharma y Roche y otras empresas del sector pues verán que seguimos contratando queremos contratar perfiles muy especializados y obviamente hay una carencia una carencia formativa y experiencial es decir a mí me cuesta mucho encontrar perfiles que sepan de biotecnología industrial tenemos muchos licenciados muchos ingresados que vienen haciendo un guiño a la propia universidad que la tenemos más cerca y de otras universidades también pero sí que es cierto que tener personal conciencia y con experiencia es difícil encontrar y eso pues nos ha puesto de cara a esas carencias ¿no? que ahora como sociedad pues vivimos y que tenemos que volver a dar la vuelta a que la investigación o sea no es normal y esto ya es una apreciación muy personal que alguien en el sector de automoción sin formación previa cobre el doble que un licenciado con máster con doctorado y investigando ¿no? en líneas de investigación de pura ciencia ¿no? es decir yo creo que se ha se ha devaluado mucho eso y ahora se ha vuelto a poner en valor entonces vamos a darle valor porque si nos la jugamos en algo es en dar ciencia en dar salud y en cuidar y ahí es donde estamos pues empresas como la nuestra que puede estar en un sector pero la biotecnología se ha puesto en el centro y a mí eso a nivel personal me parece que es que es muy importante ¿no? y a nivel profesional el futuro nos dirá ¿no? qué perfiles van a venir pero ya nos están diciendo que los perfiles de ciencias son importantes no sé si coincidís o no coincidís ¿eh? Sí, Eduardo Sí, no me encanta la reflexión te has escuchado Tomás atentamente y coincido y además aprovecho la pregunta que has hecho Roberto y la reflexión de Tomás con algunas preguntas que estuvieron aquí de Oscar de Carlos de Ignasi yo creo que hay buenas noticias para los que están nos están escuchando hoy o sea yo creo que el sector salud no es nada nuevo pero el sector salud siempre ha sido muy relevante y yo creo que la sensibilidad que existe hoy con el sector salud incluso se ha incrementado aún más o sea creo que el sector salud es un sector de futuro y por supuesto el sector pharma lo que nos ocupa hoy de biotex biosimilares es un sector claramente de futuro y todos los estudiantes que nos estén ocupando o escuchando profesionales eso creo que lo tienen que tener claro ¿no? o sea yo creo que es un sector con muchísimo potencial y mucho futuro y luego mi sensación igual que hay otras industrias que están sufriendo mucho y nosotros como decía Julia estamos bueno pues claramente abriéndonos a incorporar talento de otros sectores e industrias en según qué posiciones yo creo que hay un gap entre oferta y demanda es decir yo siento yo siento que el mercado está en un punto caliente y siento que buenos profesionales son tremendamente demandados perfiles senior o perfiles junior con lo cual lo que nos estén escuchando seguir como estáis enfocándose en formaros bien porque la ciencia es rentable porque la ciencia tiene futuro sobre todo lo más importante que yo digo es sobre todo hacer lo que lo que os gusta y lo que os apasiona y si es la ciencia pues fantástico y unís pasión con propósito y con rentabilidad porque todos seguro que querréis tener un salario y pagar vuestros gastos pero es un buen sitio es un buen foco y yo creo que ahí hay muchas oportunidades yo creo que la digitalización que preguntabais está claro está claro que hoy todo lo hacemos de forma digital y hace siete meses no lo hacíamos tampoco me voy a extender demasiado pero cuando digo todo es prácticamente todo y Julia da buenos ejemplos en la parte de adquisición del talento entonces yo creo que son todos vosotros los que estáis aquí y todos lo tenemos súper claro no me queda duda de que todos vais a estar manejando las herramientas trabajando con ese mindset digital pero aquí lo que lo que prima es ya os digo nosotros por lo menos buscamos gente que le guste la ciencia que se apasione con la ciencia que sean emprendedores que en este contexto de crisis no se paralice sino que asuma riesgos que seáis valientes ¿vale? sed valientes y ser parte del cambio abrazar el cambio no os paralicéis ir a por ello yo ponemos un paralelismo siempre aquí que es cuando yo que me gusta el surf vete hacia la ola no dejes que la ola te sobrepase coge la ola en el punto adecuado y surfeala porque hay gente que en un mal barabu lo único que ve riesgo peligro y se paraliza con el miedo y hay gente que lo que ve es unas olas fantásticas diversión y reto entonces tener ese mindset que a veces nos falta y sobre todo disfrutar con la ciencia porque el resto llegará interesante Eduardo y pensaba también que desde la universidad también nos están poniendo en jaque lo que decía Tomás esta sensación de que la sociedad en general está siendo puesta en jaque y la universidad también está siendo puesta en jaque y nuestro mensaje a nuestros estudiantes y a nuestros graduados es que es el romper barreras lo que decía Eduardo estas barreras mentales y tener una actitud positiva o sea no limitarnos ser protagonistas del cambio crecer personal y profesionalmente la tormenta es grande la tormenta es importante quizás nos agobia pero saber que esto no es un pozo es un túnel y el túnel tiene salida se ve luz al final del túnel lo importante es saber y eso es lo que les transmitimos a nuestros estudiantes el quién soy el dónde estoy y a dónde quiero ir o sea el responder estas preguntas que parecen tan sencillas pero que que tienen cierta complejidad ¿no? y nos hemos organizado para reforzar y fortalecer el tema de la empleabilidad para que se sigan formando sobre todo en soft skills para que se sigan inspirando ¿no? y que tengan que sepan hacer networking que tengan buenas redes de contacto que les permitan salir posteriormente al mundo laboral con mejores armas y herramientas y sobre todo y sobre todo el que actúen activamente protagónicamente en la búsqueda de prácticas en la búsqueda de empleo a través de eventos virtuales de búsqueda de empleo nuestros virtual career forum que son estas ferias virtuales los career weeks estas semanas dedicadas a temas del empleo o la asociación con plataformas como Job Teaser o Big Wanted que son partners nuestros para que los alumnos puedan encontrar empleo etcétera ¿no? lo que veo es que la universidad no está ajena a todo esto y no sé Ronald tu experiencia ¿cuál ha sido en relación con esto? además que te has formado aquí has hecho un máster aquí has salido a conquistar el mundo estás en una empresa grande te has seguido preparando incluso en nuestra escuela de negocios ¿cuál ha sido tu experiencia? a ver yo para comenzar no soy ejemplo de nada solo voy a contar mi experiencia estoy de acuerdo con lo que dice Tomás con lo que dice Julia ¿no? y también con lo que dice Eduardo ¿no? pero a mí me gustaría dar unos ciertos tips yo creo que también son importantes ¿no? hablamos de que de que la gente tiene que estar preparada para obtener puestos de trabajo ¿no? yo cuando hice la yo estudié biología en la universidad y cuando acabé biología no sabía qué hacer realmente ¿no? o sea para eso están y eso sí que siempre estaré agradecido a una persona al doctor Luis Montuenta que fue mi asesor durante la universidad porque gracias a él rompé el camino que yo tengo ahora ¿no? entonces claro uno sale un poco y lo que tú dices Roberto es importante ¿no? ¿qué quiero hacer? ¿dónde me quiero enfocar? ¿qué proyección? entonces yo siempre digo yo no soy ni biólogo de bota ni biólogo de bata porque yo no estoy en un laboratorio trabajando ni investigando ¿no? pero se puede hacer ciencia sin estar en un laboratorio y eso es muy importante porque a veces nos focalizamos en que solamente se puede estudiar una carrera de ciencia para solo estar en un laboratorio y no la ciencia hay más hay vida más allá del laboratorio siempre digo yo en las clases que doy a mis alumnos ¿no? hay existe porque el mundo de la investigación es muy amplia muy amplia y necesita y es súper necesario muy buenos investigadores de básica ¿no? de preclínica pero también necesitamos muy buenos gestores clínicos que hagan muy bien esa gestión que lleven a cabo ese proyecto de desarrollo de New Discovery Drugs porque no todos se quedan en el laboratorio luego sigue un proceso luego tenemos que ir a los hospitales esa monitorización no la realizamos con bata esa monitorización de los ensayos clínicos se realiza con personas que han estudiado lógicamente ciencia de la salud con una formación particular para que puedan realizar este tipo de cosas cuando el medicamento ya ha pasado todas las barreras ¿no? o yo que sé el device que queremos sacar un marcapasos una nueva bomba de insulina necesita ser comercializado entran los market taxes que también son gente que ha estudiado ciencia entonces yo le digo a todos los chicos que están aquí que a veces he escogido bien que las carreras de ciencia tienen salidas y los que estáis estudiando biología que no hagáis caso porque yo cuando estudiaba biología todo el mundo me decía tú pues a ser profesor lo que todo el biólogo es ¿no? profesor pero ¿qué me estáis contando? le decía yo yo he encontrado a través de la biología una salida profesional y todos vosotros la podéis encontrar estudiando bioquímica estudiando farmacia porque hay salidas profesionales lo importante es saber encontrarlas y saber qué es lo que realmente quiero yo sabía perfectamente que en el laboratorio no podía estar porque me aburría muchísimo ¿no? pero sin embargo la gestión en los proyectos de la industria farmacéutica me gustaba me apasiona entonces y ahí es donde apunté y luego ya para acabar y no quito más el tiempo porque tampoco quiero aquí monopolizar este webinar este es muy importante que hablamos de las oportunidades ¿no? pero siempre nos damos cuenta de que las empresas buscan gente con experiencia ¿no? y muchas veces somos nosotros mismos los que creamos ese cuello de botella para la gente que acaba muy bien formada con una licenciatura un máster algunos con postdoc fuera y llegan y no tienen trabajo ¿por qué ese cuello de botella lo formamos el propio sector? porque a la hora de buscar gente nos gusta tener gente tres años de experiencia y si nadie me da la experiencia ¿cómo voy a coger esa experiencia para poder aplicar? ¿no? entonces yo agradezco a mí la empresa que me dio la oportunidad de trabajar y meter la cabeza en el sector me cogió sin experiencia y vamos a apostar por ti y muchas veces eso nos falta ¿no? apostar por el talento nuevo por el talento que sale porque muchas veces así los chicos que se preparan pierden el entusiasmo y las ganas ¿no? ¿para qué estudiaba esto? ¿para qué me he formado? si para poder acceder necesito cinco años tres años de experiencia dos años de experiencia que nadie me da ¿qué hago entonces? ¿no? pues me pongo a trabajar de otra cosa ¿no? ese es un punto clave yo creo que todos tenemos que reflexionar yo lo hago porque yo cuando veo un talento joven peleo y lucho hasta la saciedad para dar la oportunidad luego ya cada uno es el responsable de su futuro de defenderse en el puesto de la confianza que te han dado si sabes si vales te quedarás si no vales saldrás por ti mismo pero es importante que aprendamos y cada vez valoremos que el talento joven el talento recién horneado digamos ¿no? hay que darle oportunidades para que coja experiencia y en eso tiene mucho mucha mano los acuerdos de empresa de universidad ahora muchas gracias Ronald ahora hablaremos de eso también porque tú estudiaste en la universidad te formaste realizando un máster en nuestra universidad además y de esto hablábamos o sea el seguir formándose aprovechar estos tiempos también que pueden ser un punto de inflexión para seguir formándose la facultad de farmacia por ejemplo ofrece los másteres en investigación y desarrollo e innovación de medicamentos el máster en gestión de empresas pharma y biotech el máster en diseño galénico la facultad de ciencias por ejemplo el máster en investigación biomédica el máster en métodos computacionales el science business program que tiene etcétera es decir desde la universidad también hay respuestas para seguir formándose y seguir preparándose Tomás Eduardo brevemente os quiero preguntar para luego dar paso a las preguntas de nuestros participantes ¿cómo es la interlocución de vuestras empresas con el mundo universitario? ¿cómo están cimentados los puentes de colaboración? a ver si nos podéis contar algo Tomás ¿empezar tú? da igual empieza empieza no te preocupes sí no nosotros tenemos acuerdos firmados con más de 20 universidades creo que vosotros desde el 2016 tenemos un acuerdo Marco hemos hecho alguna colaboración pero bueno queremos de hecho por eso estamos hoy aquí porque queremos estrechar aún más ese vínculo y cabe y estamos muy activos muy activos porque precisamente digo lo que decía Ronald creemos que es muy importante el talento que sale en las universidades nuestra compañía además bueno es una filosofía muy de la muy de la compañía de incorporar talento joven y hacerlos crecer dentro de la compañía eso es muy tomamos riesgos en ese sentido hacemos crecer a la gente y aunque no tengan el 100% del perfil que buscamos aunque tengan un 70% de los requerimientos tomamos riesgos tomamos riesgos y nos gusta tomar riesgos en general nos sale bien y entonces sí y es verdad que justo en este contexto bueno ha habido un cierto ralentización sobre todo de abril a verano pero estamos súper activos nosotros hemos incorporado el año pasado en 2019 900 personas que subvenen de selecciones importante a nivel a nivel global y y entonces bueno como cubrimos todo el ciclo de vida desde la investigación el desarrollo el registro la producción el abastecimiento la comercialización desde España y en otros puntos pues buscamos perfiles muy diversos y es verdad que tenemos que estar muy en contacto con universidades nuestras fábricas pues demandan muchos perfiles y ahí tienes de todo tipo de perfiles pero también nuestros centros de investigación y desarrollo toda la parte también de registros la parte comercial funciones staff y bueno pues la universidad es un para nosotros es un es un sitio muy importante donde estar presentes y donde incluso estamos haciendo proyectos trabajamos mucho en el formato de trabajar en proyectos ya desde la universidad que muchas veces es una forma fantástica de conocer a los estudiantes y de casi poner los retos reales de trabajo retos reales que estamos teniendo en nuestras fábricas y nuestros centros de I+.D y a partir de ahí muchos de ellos naturalmente se suman a la compañía entonces ya te digo que seguimos estando muy activos las perspectivas de 2020 pues somos unos privilegiados son buenas y es un año tan complicado pues poder decir esto no es fácil y las perspectivas en 2021 y 2022 también son son muy positivas con lo cual vamos a seguir necesitando talento y la universidad para nosotros es clave ese es el reto en transformarnos de alguna manera en actores activos y protagónicos de nuestras vidas y de nuestro futuro profesional Tomás brevemente para pasar a las preguntas algo que agregará a lo que estaba comentando Eduardo no muy en la línea de Eduardo para nosotros la universidad son socios estratégicos en el desarrollo de perfiles de hecho nosotros y ahí añadiendo un poco lo comentaba Ronald trabajamos con una combinación de una estrategia pues con quien sea el símil futbolístico pues de cantera y de fichajes trabajamos con los dos somos muy de cantera bueno vosotros sois conocedores de primera mano porque tenemos centros de acuerdos no solo marcos sino ya específicos en el ámbito de biotec de desarrollo galénico y además con notable éxito personas que finalmente están en la industria y algunas de ellas están en nuestra empresa y otras han surgido o se han movido a otras empresas puesto que hay un tema que somos endémicos en talento endémicos en experiencia y entonces pues como bien dice Ronald tenemos que dar la oportunidad a profesionales que vengan formados que tengan los conocimientos de base que a partir de ahí vayan desarrollando esas soft skills porque al final lo que te hace promocionar en la carrera pues son más esas soft skills gestionar personas estar abierto al cambio poder tener una capacidad de residencia alta tener ese interés por desarrollarte y al final los conocimientos técnicos son de base y eso te permite seguir desarrollando entonces la combinación de los dos pues hace que que vayamos asentando este crecimiento y como bien comenta bien Eduardo pues las perspectivas en el sector son positivas si bien hay que trabajar muy duro día a día y hay que ir partido a partido entonces sí que es cierto que la conexión entre universidad máster formación específica y empresa tiene que estar alineada alineada y no estamos alineados al final lo que nosotros hacemos alguien que viene de la universidad pues tiene que saber porque nosotros por ejemplo somos una empresa industrial aunque somos biotecnología pero es industrial pues al final no es una ciencia ciencia de bata pero también es industria industrializamos los procesos de biotecnología de tal manera que necesitamos perfiles pues eso que se enfrenten a retos como bien dice Eduardo y que sean personas que tengan capacidad para trabajar muchas veces en entornos pues muy cambiantes muy flexibles nosotros trabajamos para terceros siempre y cada cliente es un mundo y sus necesidades son distintas efectivamente la universidad nos provee de esa cantera y esa cantera como bien comentaba Ronald pues cada uno aprovecha su camino y desarrolla su carrera si tú tienes la base y la oportunidad pues yo tenía un profesor que decía la suerte es la preparación y el trabajo duro que encuentra una oportunidad y a mí esa frase pues 20 años después me sigue gustando Sí, sí, sí sin lugar a dudas oye si me parece bien pasamos a Perdona que te corte no sé si puedo hacer un pequeño inciso sobre este tema también creo que desde los departamentos de selección y la gente que estamos haciendo reclutamiento un poco tenemos esos deberes de cambiar un poco la mentalidad de estar siempre incorporando gente del mismo sector o gente ya senior con experiencia sino bueno aunque el manager nos haya pedido a alguien ya con experiencia de 5 años en ta 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 pues incluir a lo mejor un perfil más junior pero con mucho potencial y buenos skills bueno intentar cambiar esa mentalidad y yo creo que cada vez es verdad que vamos evolucionando hacia abrir un poco más pero yo creo que la magia un poco de hacer un buen proceso de selección también está en abrir la mente en ser capaz de oye pues me están escribiendo gente de talento en LinkedIn no voy a ignorar el mensaje voy a leerme su perfil voy a dedicar a lo mejor un poquito más de tiempo en ver el talento de estos profesionales y presentarlos internamente un poco para cambiar esa dinámica y eso creo que está en nosotros en la parte de recruitment por supuesto también la gente tiene que estar bien formada y encontrar profesionales de talento pero nosotros tenemos que ser capaces de verlo y de proponerlo y de ser proactivos y de intentar cambiar eso creo que es eso es lo que es lo que es lugar a dudas muchísimas gracias por tu aportación Julia si os parece pasamos a enhorar el tiempo también a la ronda de preguntas hay un montón de preguntas muchísimas agradecemos a todas vuestras preguntas no habrá obviamente tiempo de responderlas todas pero hay un denominador común entonces se pregunta sobre la brecha digital hablamos de digitalización de las empresas pero mucho de los empleados bueno quizás esa digitalización les va a costar más ¿qué pasa con la brecha digital? Eduardo por ejemplo bueno yo creo que lo que nosotros estamos observando afortunadamente afortunadamente es que la accesibilidad a la tecnología cada vez es más económica es más barata las economías de escala han llevado a procesos que antes eran muy complejos plataformas que eran donde llevan que eran bueno intensivas en coste a la hora de implementarlas proyectos largos ahora hay una multitud de startups que de una forma muy interesante están poniendo la tecnología están haciendo que la tecnología sea mucho más accesible para todos a un coste mucho menor entonces ahora ya puedes hacer un montón de cosas servicios internamente o externamente hacia clientes o internamente hacia empleados etcétera que antes era como un proyecto que tenías que hacer año y medio con cinco proveedores muy conocidos y ahora tienes un ecosistema de 200 startups con la que lo puedes hacer y en vez de gastarte 120.000 euros lo puedes hacer por 11.000 euros y eso es un cambio que se está percibiendo claramente año a año es brutal y eso es una súper buena noticia y luego yo no sé yo soy un optimista digital entonces nuestra generación tengo 44 años pero lo veo con mis hijos pero también lo estoy viendo con mis padres pues lo que os decía solamente por el hecho de querer hablar con tus nietos pues yo he visto a mis padres ponerse las pilas de una manera increíble y hacer cosas que no me imaginaba que hace ocho meses iban a hacer con lo cual la brecha digital está también es cierto que yo lo veo en distintos países es decir esto es distinto en España o en el primer mundo en Europa como en otras geografías lamentablemente no en todos los colegios los chavales tienen ordenadores no en todas las casas tienen iPads y tienen ordenadores y eso también lo estamos viendo en España aunque seamos primer mundo y yo creo todavía hay un recorrido aunque España sea uno de los países con mayor penetración digital del mundo pero aún así sigue habiendo una brecha digital yo creo que eso yo creo que eso se va a ir cerrando de una forma exponencial ¿no? esa es mi esa es un poco mi impresión que bien otra de las preguntas que se hace es el tema del teletrabajo ¿no? un reto una oportunidad quizá para ecualizar mejor la vía personal con la vía profesional Julia ¿cuál es tu impresión en relación a este tema? yo creo que aquí los profesionales tanto la gente que ya está trabajando en la compañía como potenciales candidatos tienen nuevas preocupaciones a la hora de enfrentarse a su perfil profesional ¿no? y algunos temas son estos aparte de la seguridad por supuesto que pueden encontrar tanto sanitaria como laboral o bueno el entorno en sí yo creo que la flexibilidad para conciliar con la vida personal esto incluye el teletrabajo también y la flexibilidad en otros sentidos es cada vez más importante aquí lo que creo que hay que valorar es en qué roles el teletrabajo es posible y tu día a día te lo permite y en qué roles ¿no? o sea nosotros nos encontramos con plantas de producción donde un operario tiene que estar en la planta de producción en su puesto de trabajo en fármacos y esto no se puede hacer mediante teletrabajo y sin embargo hay otros roles en corporativo que realmente se puede hacer de la misma manera desde que pasa conectándote a través del ordenador ¿no? entonces ahí hay que valorar dónde sí y dónde no y quién tiene la necesidad y quién no y quién se siente que necesita hacerlo y quién no es valorar la situación y en función de eso decidir por supuesto con un sentido común y flexibilidad Qué bien muchas gracias vamos a hacer la última pregunta en honor al tiempo nos pregunta Coral Errador según Eurostat en agosto del 2020 España ha encabezado el paro juvenil menos de 25 años con algo más del 40% ¿cómo creéis que podemos presionar entre comillas a las instituciones para que en esa oportunidad los más jóvenes Ronald La pregunta más difícil no, bueno yo voy a hablar de la experiencia que tengo o sea yo creo que es muy importante actualmente que valoremos valoremos la adquisición de talento juvenil ¿vale? porque sí que es verdad que hay que dar oportunidad a todos hay que dar esa esperanza a los jóvenes de que realmente cuando uno acaba hace un máster o se especializa un postdoc o un doctorado tiene esa posibilidad de seguir pero aquí la vuelta de tuerca quien la tiene que dar realmente son en los que está la capacidad de decisión de coger a esas personas que no muchas veces recae en el talent acquisition Julia pues puede entrevistar entiendo ¿no? pero la última decisión siempre la tiene el manager que tiene esa vacante libre dentro de su de su equipo ¿no? entonces en ese sentido yo creo que debemos de de cambiar el chip y apostar muchas veces creo yo es mi punto de vista a veces mucha gente tiene miedo mucha gente que lleva muchísimos años en el puesto de trabajo que es manager que lleva siendo directivo de una empresa muchísimos años tiene muchas veces miedo o temor a que venga alguien más joven que le pueda levantar el piso y diga uy ya viene mi reemplazo generacional me tengo que marchar ¿no? y muchas veces no es así yo siempre soy de la idea de cuanto más reconocimiento tenga una persona por haber dado oportunidad y haber podido enseñar a otros para que ese reemplazo generacional inevitable para todo el mundo ¿no? y el que no quiera que se vaya a llorar a su casa nadie es indispensable todos seremos reemplazados en algún momento y qué bien ¿te acuerdas de aquel jefe que me formó que me ayudó que me dio la oportunidad para estar donde estamos hoy siendo director manager project manager yo qué sé tantos puestos estratégicos ¿no? y muchas veces radica ahí ese problema ¿no? pero no obstante es muy importante y se lo digo a todos los chicos que nos están escuchando que no no desesperéis y tampoco que esa desesperación os hagan entrar en esa formación a por todo ¿no? ya voy tocando todos los palos me formo aquí me formo allá a ver si con alguna formación me surge algo no pensar bien lo que queréis hacer hacia dónde queréis afrontar y en esa línea trabajar vuestra formación y trabajar sobre todo vuestra marca personal que eso os va a ayudar nada más Pues muchísimas gracias vosotros habéis ayudado muchísimo a todos los que han participado de este coloquio os quiero agradecer profundamente a todos vosotros que estáis allí y especialmente a Julia Pérez de Insufarma a Tomás Alarcón director de recursos humanos de 3P a Eduardo Martínez Global Head of Talent del grupo Insufarma y a Ronald Maguiña antiguo alumno de esta casa y máster en investigación también por la Universidad de Navarra un millón de gracias por vuestro generoso tiempo ha sido un placer escucharos y aprenderte vuestras experiencias en la página web de Carrier Services tenéis todos nuestros contactos y nos podéis seguir en redes sociales Instagram Twitter Facebook arroba Carrier Unav para estar al tanto de todo lo que hacemos aquí en la Universidad de Navarra para temas de empleo y empleabilidad nada más muchas gracias y muy buenos días adiós gracias a todos gracias adiós 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 adiós